que pues ya salió quién es el novio de Tania Rincón, que ya salió y ya sabes vino, vino, sí mira, mira, colágeno ¿verdad? harto colágeno porque es más chico sí, sí, yo conozco a alguien que trabaja en tu DN y obviamente si le escribí, no voy a decir su nombre, voy a decir, oye manito estudiamos juntos en la universidad y él trabaja en tu DN, le dije oye, fíjate que así me enteré de esto ¿y qué quieres saber? no más, quiero saber qué show, bueno, es productor de tu DN, este chavito se llama Pedro Pereira Flores también es cantante el chavo, entonces dice pues sí, ha producido produce algunas cosas con nosotros, pero pues él es cantante, digo, oye ¿y pues qué? pues con Tania ya se conocían se conocieron cuando Tania estuvo que obviamente en tu DN en deportes y pues él estaba produciendo y pues tenían contacto y salían de repente él tenía alguna presentación y Tania iba y lo iba a ver le digo, ah sí bueno, íbamos varios me dice íbamos muchos le digo, ah y luego ¿y quién pasaba al camerino? dice pues todos le digo, ah ¿qué te crees? no te creo dice, bueno conclusión esta es la nueva pareja de Tania Rincón si es más chavito que ella no creo no se nota no se nota la diferencia de edad no, no se nota está igual que yo 28 años pero oye si te fijas tiene un aire a Gerardo Basúa sí obviamente está más delgado bueno, está más joven este chavo pero tiene un aire en la cara creo yo sí, fíjate que que también su cara se me hizo se me hacía conocida digo, de dónde de dónde posiblemente pueda ser esta referencia que nos dices y pues a mí me hace vaya a final de cuenta también está bien Tania Tania tiene derecho y qué bueno que hizo las cosas bien en el sentido de que primero se separa y ya después se da a conocer o bueno se deja ver o o se deja deja que se conozca pues no creo que al 100% ella pero esto es porque ya se ha dejado ver con él en en algunos conciertos entonces enhorabuena para Tania a mí me cae muy bien ay qué bueno pero mira igual Galilea ¿no? también este ya hace unos meses anda con el novio para arriba y para abajo se le ve contenta disfrutando también con un chavo más joven están disfrutando la vida falta Andreita Legarreta que le suelte que se suelte ella sola las amarras que con Eris Rubín más bien es ella la que está amarrada a Eris Rubín te digo algo yo creo que Andrea no necesita un joven Andrea necesita una persona madura también no creo que que se vaya a ir por el camino de 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 aquí de ellas este yo creo que si conocemos algún momento que Andrea tiene alguna relación para mí no sé va a ser una persona madura si no de su edad un poquito más arriba y alguien que que le que le aguante el ritmo en algún sentido porque no creo que que Andrea esté como para vamos para acá vamos para allá sabes que chico cada quien ahora sí como como lo decía este Talina Fernández cada quien en su casa y tenemos una relación maravillosa o sea yo creo que por ahí está el secreto o será ahora que nos consigamos algún colágeno amiga a ver díganos usted ¿por qué no? ¿por qué no? ¡Gracias!